hola a todos bienvenidos al canal esta vez les traigo cómo va la decoración de mi casa miren así es como va ahorita falta algunos detallitos la quisimos hacer un poquito más light este año y aunque si ustedes la ven en vivo es diferente está muy bella a mí me encantó pero vamos a poner algún otro detalle por ahí y le seguiré mostrando gracias a todos los que vienen a mi canal gracias a todos por sus comentarios gracias a todos los que se suscriben gracias a todos los que vienen conmigo desde mis inicios y gracias por ese apoyo y esos like y con esta hermosa imagen de mi casa con la decoración de navidad yo los veo en otro vídeo chao y